Pues estamos aquí, justamente al lado de la pista de hielo que el Ayuntamiento de Medina este año ha traído a los vecinos de Medina, de la comarca, de la provincia y sobre todo de la región. Estamos con Guzmán Gómez, alcalde de Medina. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Javier. Bueno, por fin podemos hablar que ya tenemos la pista inaugurada desde el pasado jueves, creo recordar, y de momento está siendo un éxito, ¿no? Pues sí, efectivamente, había muchas ganas. Yo creo que la gente, todos los vecinos, reclamaban la pista de hielo. Todos sabemos que Medina ya contó con su pista de hielo hace muchos años, pero también es verdad que yo creo que desde el 2007 o por ahí no teníamos una pista de hielo. Hay muchísima afición también a los patines, al hockey. Ya tenemos un gran club de hockey, grandes equipos y grandes patinadores, y debe ser muy semejante, muy parecido, ¿no? El patín en línea con el patinaje en el hielo y, bueno, la verdad es que hay auténticos expertos. Yo me gusta verlo un ratito y hay personas que patinan muy, muy bien. Nos comentaban, había un rumor que iba a ser esta la pista sintética, ni mucho menos. Esta es la pista de las dos que puede entrar la buena. La pista, bueno, pues de hielo natural, es decir, que se prepara, se elabora con agua. Sí, claro, de hielo frío, de hielo del que tocas y está frío, ¿verdad? Sí, por supuesto, también se había planteado la opción de hacer una pista sintética, pero bueno, eso es algo que ya hay en la provincia, que ya existe, y Medina tenía que ser diferente, tenía que hacer un esfuerzo importante para que el patinaje, además es que los aficionados al patinaje lo dicen, ¿no? Que la sintética es mucho más lenta, cuesta más patinar y aquí vas como sobre hielo, propiamente dicho. ¿Esta pista, alcalde, ha llegado para quedarse? Es decir, ¿solamente el año 2021 o 22, 23, 24? Bueno, la verdad es que yo creo que las cosas que triunfan y las cosas que tienen éxito tienen que llegar para quedarse, ¿no? Y Medina del Campo yo creo que tiene que ser un referente, en este caso a lo largo de las navidades y del mes de enero, y por mi parte yo creo que tenía que contar siempre con una pista de hielo y también es cierto que, bueno, luego la gente tiene que colaborar y tiene que venir, no tendría ningún sentido tener una pista de hielo vacía un mes en la Plaza Mayor, ¿no? Pero desde luego yo creo que es algo bonito, es un deporte que no se puede practicar ni en todos los lugares ni en todas las épocas del año y durante este mes el tener la opción de que nuestros niños, nuestros jóvenes y, ¿por qué no?, los más mayores también, pues disfruten del patinaje sobre hielo, pues yo creo que es algo bonito, algo que pega con las navidades y a la vez algo que hace disfrutar a la gente. No va a estar solamente la Navidad, sino también el mes de enero entero completo, ¿está previsto así que sea? Sí, la verdad que lleva un montaje importante, nos ha costado mucho, hay muchos problemas por resolver y que, gracias a Dios, pues hemos tenido la capacidad de resolverlos y la intención es que no venga para 10 o 15 días, la intención es que al menos esté un mes montada en la Plaza Mayor y que toda la gente que a lo mejor durante estos días no tenga la opción de venir, pues pueda hacerlo y disfrutar de la pista a lo largo del mes de enero. Aldi, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.